El año 2022 marcó un hito para la conservación voluntaria y comunal en Cusco. En alianza con Conservación Amazónica ACA y el Sistema Regional de Conservación, Cusco dio sus primeros pasos como red regional dentro de la red nacional Amazonía Quelate. Nos reunimos con representantes de varias iniciativas de conservación voluntaria de la región para trabajar sobre nuestros logros, nuestros retos y nuestros planes a futuro, mirándonos como aliados hacia un objetivo común. Amazonía Quelate nos da una plataforma para la participación e integración de las mujeres de la red y aliados con el fin de reducir las desigualdades, preservar nuestros bosques y lograr el desarrollo de los pueblos amazónicos. La incorporación de la región Cusco a la red de conservacionistas voluntarios Amazonía Quelate cumplió un anhelo esperado de trabajar articuladamente la conservación a nivel nacional. También nos está permitiendo desarrollar los ejes temáticos planteados como el monitoreo, la bioeconomía y comunicación, que ayudará a gestionar nuestras áreas, a buscar su sostenibilidad y poner en valor la conservación voluntaria en el país. Gracias a Carolina Llerena, la presidenta de la RIACO, la red de CERNACentral, entendimos cómo funcionan las redes regionales y consolidamos nuestros planes para conformar una red regional en Cusco. Para mí, haber participado en el Encuentro de Cusco ha sido, si bien yo he ido a motivarlos, ellos también me han motivado a mí y me emociona muchísimo que se siga expandiendo la red y que se siga expandiendo hacia nuevos ecosistemas. La Amazonía es más allá que los bosques de las selvas, ¿no? Incluye a todo el planeta. Conectarnos de esta forma con otras regiones que hacen lo mismo que estamos haciendo acá y que de repente tienen experiencias exitosas. Ampliar nuestro horizonte, yo pienso que es un buen camino. Es una emoción grande darle la bienvenida a nuestra gran familia, a quienes resguardan los zapos, los nevados y las quebradas, que alimentan de agua pura esta región maravillosa. Cusco tiene mucha selva y por lo tanto tiene mucha vida y mucho no solo pasado, sino presente y es el futuro de todos. La Amazonía es la que mantiene todo tipo de vida. Yo también soy Amazonía Kelate. Yo también soy Amazonía Kelate. Cusco también es Amazonía Kelate. Yunkas Kausaini. ¡Amazonía Kelate! ¡Woohoo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!